Rubén Darío en su cuento La historia del picaflor se transforma en colibrí y mantiene una conversación con un primo suyo al que le cuenta la historia de un colibrí al que llamaban plumas de oro. Los colibrís también conocidos como picaflores, chuparrosas, tucusitos, pájaros moscas, ermitaños o oquindes son muy numerosos en América que cuenta con más de 300 especies. Ahora damos comienzo al cuento de Rubén Darío. La historia del plicaflor. Espero que te guste. La historia de un picaflor por Rubén Darío Ah, sí, mi amable señorita, tal como usted lo oye. Tras un jarrón de paulonias y a eso de ponerse el sol, garlaban como niños bifarachos. No se daban punto de reposo yendo y viniendo de un alamo vecino a una higuera deshojada y escueta, que está más allá de donde usted ve aquel rosalito, un poco más allá. ¿Qué quiere usted saber la manera, el cómo y el por qué entendemos estas cosas, los poetas? Fácil cuestión. Ya lo sabrá usted después que le refiera eso, eso que le ha infundido ligeras dudas, y que pasó tal como lo cuento, una cosa muy sencilla, la confidencia de un ave bajo el limpio cielo azul. Hacía frío. La cordillera estaba de novia, con su inmensa corona blanca y su velo de bruma. Soplaba un airecito que calaba hasta los huesos. En las calles se oía ruido de caballos piafando, de coches, de pitos, de rapaces pregoneros que venden periódicos, de transeúntes, ruido de gran ciudad, y pasaban haciendo resonar los adoquines y las aceras. Con los trabajadores de toscos zapatones, que venían del taller, los caballeritos enfundados en luengos paletots, y las damas envueltas en sus abrigos, en sus mantos, con las manos metidas en hirsutos cilindros de piedras para calentarse. ¿Por qué hacía frío, y amable señorita? Pues vamos a lo que yo estaba allí donde usted se ha reclinado. En este mismo jardín, cerca de ese sátiros de mármol cuyos pies henchidos están cubiertos por las hojas de la madre selva, veía caer los chorros brillantes del surtidor sobre la gran taza y el cielo que se arrebolaba por la parte del occidente. De pronto empezaron ellos a garlar. Y lo hacía de lo lindo. Creo que no sabían que yo les comprendía su parloteo. Ambos eran tornasolados pequeñitos lindos hornís. Dieron una vuelta por el jardín, chillando casi imperceptiblemente, y luego, en sendas ramas, principiaron su conversación. —¿Sabes qué me gusta? Le dijo el uno al otro. —¿Me gusta tu modo de proceder? No es poco el haberte sorprendido esta mañana cortejando a la hermosa dueña del jardín vecino. Arriesgo de romperte el pico y quebrarte la cabeza contra los vidrios de su ventana. Oh, ¿habrás he visto mayor incauto? Como sigas dejando las flores por las mujeres, te pasará lo mismo que a plumas de oro. Un primo mío, más gallardo que tú de ojos azules, y que tenía un traje de un tornasol amarillo que cuando el sol lo arrebolaba le hacía parecer llama con galas. —¿Y qué le pasó a tu primo? —repuso el otro un tanto amostazado. —Escucha —siguió el consejero, tomando un aire muy grave y ladeando la cabecita—. Escucha y echa en tu saco. Era plumas de oro, remono, monísimo. ¡Qué mono era! ¡Y su historia! En esas bellas ciudades llamadas jardines, no había otro más preferido por las flores. En los días de primavera, cuando las rosas lucian sus mejores galas, con cuanto placer no recibían en sus pétalos rojos como una boca fresca el pico del pajarito juguetón y bullicioso. Las no me olvides se asomaban por las verdes ventanas de sus palacios de follaje y le tiraban a escondidas besos perfumados con la punta de sus estambres. Los claveles estremecían si un ala del galán al paso les movía con su roce. Y las violetas, las violetas poderosas apartaban un tanto su velo y enseñaban el lindo rostro almimado picaflor, que volaba rápido luciendo su fraquecito de plumas pálidas cortadas por las tijeras de la naturaleza. Pinauz, de los elegantes del bosque, plumas de oro era un gran picaronazo. Vaya, si se sabía cosas. Bajo las enramadas, en las noches de luna, cuentan auras maliciosas que ellas mismas llevaron en sus giros quejas tenues y apacibles, aromas súbitos y vagarosos aleteos. A ver, ¿quién dice que plumas de oro no era un tunante? ¡Ay, cuánto lo amaban las flores! Pues ya verás tú, imprudente, lo que le sucedió. ¿Qué es lo que te puede suceder? Como sigas con malas inclinaciones. A vino que una mañana de primavera plumas de oro estaba tomando el sol. En aquella sazón bajo el jardín una de esas, una de esas mujeres que parecen flores y que por eso nos encantan. Tenía ojos azules como campánulas, frente como azucena, labios como copiúes, cabellos como húmedas espigas y, en conclusión, ¿para qué decir que plumas de oro perdió el seso? ¡Qué continuo rebolar, que ir y venir de un lugar a otro para ser visto por la dama rubia! ¡Ah, plumas de oro! ¡No sabes lo que estás haciendo! Desde aquel día las flores se quejaron de olvido. Algunas se marchitaron angustiadas. Y no sentían placer en que otros de nuestros compañeros llegaran a besarles las corolas. Y, mientras tanto, el redomado pícaro toca que toca las rejas de la casa en que vivía la hermosura. No se acordaba de los jardines, ni de sus olorosas enamoradas. ¿No es cierto que era un sujeto asaz, perdidizo? Ganas tenía de llegarme a las rejas por donde él vagueaba y decirle a pico lleno, «Caballero, primo, es usted un terrapalón». «¿Estamos?» Llegó un día fatal. Ello había de suceder. Yo, yo lo vi con mis propios ojos. Mientras pluma de oro revolaba, la ventana se abrió y apareció riendo la joven rubia. En una de sus manos blancas como jazmines, con las palmas rosadas, en la siniestra tenía una copa de miel, y en la otra, ¡ay! En la otra no tenía nada. Plumas de oro voló y aleteando se puso a chupar la miel de aquella copa, como lo hacía en los lirios recién abiertos. «Mi primo, no tomes eso que estás bebiendo tu muerte. Yo chilla y chilla y plumas de oro siempre en la copa». De repente la rubia aprisionó al desgraciado con su mano derecha. Entonces él chillaba más que yo, pero ya era tarde. ¡Ah! Plumas de oro, plumas de oro, ¿no te lo decía? La ventana se volvió a cerrar y yo afligido. Me acerqué para ver por los vidrios que era de mi propio primo. Entonces escuché. Dios de las aves, entonces escuché que la dama decía a otra como ella. Mira, mira, le atrapé, qué lindo, disecado para el sombrero. ¡Horror! Comprendí la espantosa realidad. Volé a referírselo a las rosas y entonces las espinosas vengativas se exclamaron en coro, mecidas por el viento. ¡Bravo! ¡Que coja por bribón! Días después la tirana que asesinó al infeliz se paseaba a nuestra vista por los jardines, llevando en su sobrero el cadáver frío de plumas de oro. Ya lo creo. ¿Cómo que estábamos de moda? ¿Cómo que estamos todavía? Vamos, ¿has escuchado tú, imprudente, la historia de mi cuitado primo? Pues no eches en saco roto mis advertencias. ¡Oh! ¡Qué triste la historia del picaflor! Y luego, mi amable señorita, se fueron volando, volando aquellos dos picaflores, del álamo a la higuera, de la higuera al rosal y del rosal al espacio. Y oí que decían las flores en voz queda, tan queda que yo sólo la oí en aquellos instantes. Entre las estrellas y las mujeres, son éstas las más terribles rivales. Aquellas están tan lejos. Ahora bien, mi amable señorita, si quiere usted saber el cómo y el por qué soy sabedor de lenguas, de pájaros y de flores, míreme usted, míreme usted, que ya se lo dirán mis ojos. Fin.